Andalucía Para mí Andalucía es esa región en la que tiene la luz, tiene un clima incomparable, un clima que te invita a salir, a no quedarte en tu casa, ese clima que muchísimos viajeros han venido para pasar un día y se quedan el resto de su vida aquí, quizás muchas veces vienen desde fuera para descubrirnos lo que tenemos dentro, ese clima hace que la gente salga a la calle y se hagan muchísimos proyectos, es un sitio en el que te invita a crear, a que el arte esté en la calle, la prueba está en que probablemente Andalucía sea la capital con más cantera dentro de grupos de pop y de rock y de todas las expresiones artísticas.